Es una necedad, un estropicio, una contravención, todo un desagre, una desproporción, un desperdicio. Para el impar aquí no hay frotispicio, ni antigüedad, ni parque, ni sustancia. Solo nostalgia en forma de luchicio y lo antonio en forma de ambulancia. Estar solo en París es elegancia. Estar solo en Madrid es atinado. Estar solo en el Cairo es su herancia. Estar solo en Shanghái es demasiado. Estar solo en New York es redundancia. Pero en San Telmo solo es un pecado. Mi voz, pero es que ir al sur, ni yo dejar de servir, tal vez yo no. Lo que quiero decir es que aunque muera por el voz, ante el dedo se estaba en uno. Que somos un par de impares ajustando sus ratares. La vida se deja pintar, si cada cual suma su trazo. Hay que entender, no hay que entender, no hay que entender, no hay que entender. Hay que entender que me igual a traerse, no intoxicarse, eso no pasó. En que sacar se va a traerse, no inconce��da. En la verdadgeidad es un pecado. Las promesas que sofocan. Y respirar, y respirar. Tienen jardines, los palacios. No puedo respirar, no respirar, dejar espacio Champanes, champanrones, rock Juntos son un arpón que me indigesta Sumar a sumar yo me sumo, pero que dos se hagan un Eso es una resta, soy digamos tu portero Pero cierro cuando quiero nada de arrepentir Juntos para fundirnos, cada cual en su lista Hace de protagonista, porque el sol brilla lejos del mar Porque el fuego pide viento y las llamas tienen que respirar Y respirar como en el agua los matracios Vos respira, barrio, respirar, dejar espacio Y respirar, barrio, respirar, y dejar libres los palacios Vos respira, barrio, respirar, dejar espacio Y respirar, barrio, respirar, y dejar espacio